Hola a todos y todas, hoy os vengo a presentar este nuevo secador iónico que se llama Sculptzer. Este secador promete, entre otras muchas cosas, secar el pelo mientras a la vez lo peinas, alisarlo y a la vez no estropear tampoco el cabello porque es un secador iónico. También, gracias a que es iónico, hace que se ingresce menos el pelo de lo que se ingresa con un secador normal. Es un secador profesional pero al alcance de cualquier persona que quiera comprarlo por su página web. Es un producto además, europeo, hecho en Italia. Se puede combinar con la plancha Sweetliss que también venden en la misma página web y que próximamente pues haré un vídeo en el que os la enseñaré también y veremos pues cómo funciona. Me vino así, en esta cajita y en la caja podemos encontrar los datos de cómo es el secador, los voltios que tiene y tal que a personas pues que ya entiendan de estos datos pues verán si es más bueno o menos bueno. Bueno, lo he comparado con mi anterior secador que era bastante malillo y hay bastante diferencia. Creo que este tiene bastante más potencia que el mío, que el anterior que tenía yo. Y bueno, pues vamos a ver lo que contiene la caja del secador. Viene con este artefacto tan raro que es con el que lo secaremos y a la vez peinaremos y que sirve para alisar el pelo mientras nos lo secamos y que viene con este cepillito pequeñito. Y este cepillito hay que ponerlo cuando el cabello ya está casi casi seco, entonces se coloca y esto sirve pues ya para alisar y para quitar sobre todo el encaraspamiento. Antes de eso hay que usar simplemente el cepillo naranja sin el cepillito negro y con él pues secaremos, alisaremos y a la vez pues peinaremos. También en la caja viene un estuche en el que guardar el secador y sus accesorios y vienen también dos accesorios para secar normales, de los que vienen en cualquier secador, pero vienen dos. Y también encontramos en la caja el propio secador que es tal que sí. Podemos colocar tanto la boquilla normal del secador como la boquilla con la que se puede alisar el cabello y se puede pues evitar el encaraspamiento, etc. El funcionamiento es más sencillo de lo que parece, hay que colocar el cepillo de esta manera y se puede sacar, simplemente hay que oír un clic cuando lo introducimos el cepillo negro dentro del cepillo naranja pero eso lo haremos más adelante. Vamos a ver cómo funciona el secador simplemente con el cepillo naranja y luego ya cuando lleve el pelo prácticamente seco ya pondremos el cepillo negro. Si lo ponemos antes de que el cabello esté casi seco, cuando está todavía muy mojado se nos va a enredar el pelo y eso pues no es lo que queremos. No queremos quedarnos calvas, así que vamos a utilizar primero el naranja sin el cepillo negro. Antes de utilizar el secador o planchas o cosas así, yo siempre me aplico un protector de calor, en este caso es el de 3M, para que no se ven que me tanto el pelo porque bastante quemado lo tengo ya con las decoloraciones y todo. Una vez nos hemos aplicado el spray, hay que peinar bien el pelo para que se desenrede y pueda cumplir su función el secador después. Es muy importante el secador utilizarlo hacia abajo como queremos que quede el peinado empezando por las puntas y continuando por las raíces. Si nos lo secamos hacia arriba, lo que conseguiremos es que se nos encresque el pelo, que se nos queden las puntas hacia arriba porque al ser un secador que a la vez peina y alisa pues hay que utilizarlo hacia abajo como si estuviéramos utilizando una plancha. Una vez ya tengo el pelo casi casi seco, pongo el cepillo negro y termino de secar el cabello. Es más difícil explicar su funcionamiento que realmente secarte el pelo con él porque es bastante sencillo de utilizar y pensaba que sería más complicado por todo esto que tiene tan nuevo, este cepillo que tiene tan nuevo y tal que no se ve en otros secadores, pero la verdad es que es bastante sencillo de usar y yo que tengo el pelo ondulado, súper encrespado, la verdad es que se me ha quedado bastante bien. Cuando ya he terminado simplemente me cepillo el pelo ya con mi peine habitual y ahí es donde se puede ver la diferencia, o sea, se me queda el pelo bastante menos encrespado de como se me queda con otros secadores y además se me ha quedado súper liso. Es un secador que realmente me ha encantado y que recomiendo de verdad porque, o sea, se me queda súper liso el pelo y, bueno, lo podréis ver algunas personas que está un poco encrespado, pero es porque yo realmente tengo muy encrespado el pelo, o sea, con mi secador normal se me quedaría muchísimo más encrespado que con este, o sea, es una pasada, se me ha quitado casi casi por completo el encrespamiento y se queda súper liso. Es un producto que me ha encantado, que os lo quería recomendar. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo. Recorrer también que me podéis seguir en las redes sociales como Alexa Caris. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!